¿Qué es la junta EPOXY en paredes? Kerapoxy CQ da un acabado impermeable a las juntas. Una vez el mortero ha curado, ofrece una excelente resistencia al manchado y facilita la limpieza del acabado cerámico. Antes de realizar el rejuntado, hay que retirar las crucetas y asegurarnos de que todas las juntas están libres de adhesivo y de otros residuos. Cuando aplicamos la junta EPOXY en paredes, asegurarse de que todas las superficies están protegidas de posibles salpicaduras y vigilar que el material no manche ninguna superficie. Deben usarse guantes protectores durante todo el proceso. Al abrir el kit, verás que el producto es de dos componentes. Uno es la resina y el otro es el endurecedor. Para asegurarse un buen resultado, estos deben mezclarse en su totalidad. Se pueden hacer mezclas parciales, pero solo si pesamos cantidades con la relación de mezcla requerida con la ayuda de una balanza digital calibrada. El mortero se puede mezclar en el envase grande, vertiendo el componente B en el A con la ayuda de una espátula. Ahora el mortero ya está listo para su mezclado con un removedor mecánico. Removiendo a bajas revoluciones, los dos componentes quedarán bien mezclados en aproximadamente 3 o 4 minutos. Nos aseguraremos de que han quedado bien mezclados obteniendo una masa suave y cremosa. Una vez hecha la mezcla, el mortero será trabajable aproximadamente durante 40 minutos. Para su aplicación, usa una llana de goma dura para relleno de juntas. El modo de aplicación es algo personal, pero se recomienda repartir el producto de manera que el aire de las juntas pueda salir fácilmente al rellenarlas. El mortero debe compactarse dentro de las juntas, asegurándonos de que están completamente rellenas. Una vez rellenas, con la ayuda de la llana de goma, se retirará el exceso de material pasando la llana en un ángulo de 45 grados. Hay que vigilar en esta acción de no vaciar el mortero del interior de las juntas. Así que el mejor método de pasar la llana es de manera diagonal respecto a las juntas entrebaldosas. Una vez aplicado el material y antes de su secado superficial, debe empezarse el proceso de limpieza. Hay que tener listos dos cubos de agua, uno con agua limpia, para enjuagar y escurrir la esponja con la que se retirará el exceso de mortero. El segundo cubo se usará para una limpieza posterior adicional tras la limpieza inicial. Moja la esponja en agua limpia. En la primera limpieza, simplemente tratamos de eliminar el mortero adherido a la superficie de las baldosas con un movimiento circular. Enjuega regularmente la esponja, para así retirar el exceso de mortero sobre la baldosa. Deberán vaciarse las juntas de esquinas interiores y las juntas de movimiento, quedando libres de restos de mortero. En este momento, repasar que no quede ningún hueco en la junta. En tal caso, simplemente repasar con la misma esponja. Tras la primera limpieza, puede iniciarse la segunda con otra esponja limpia de manera diagonal, escurriéndola regularmente para eliminar los residuos de mortero. A pesar de realizar varias limpiezas, puede formarse una ligera película en la superficie de la baldosa, que podrá ser retirada al día siguiente con el uso del producto MAPEI KERAPOXICLEANER, que se aplica mediante spray sobre dicha película para ayudar en el proceso estándar de limpieza. Cuando se aplica KERAPOXICLEANER, pulverizándolo en la pared, dejar que éste actúe el suficiente tiempo para permitir que el limpiador ablande la superficie de la película, y luego frotar con un trapo de microfibra de manera circular para conseguir un perfecto acabado. MAPEI KERAPOXICLEANER